¿Qué es la Bachillería de la Universidad de Colombia? Quiero en este día felicitar y saludar a los bachilleres de Colombia del calendario A, tanto de colegios públicos como privados, que obtienen su título de bachiller en medio de, tal vez, la situación más crítica que ha pasado la humanidad en la historia reciente. En este proceso ha sido un aprendizaje muy grande, tanto para ustedes como para nosotros como maestros. Ustedes han desarrollado nuevas formas de aprender y nos han enseñado a los profesores nuevas formas de enseñar. A los estudiantes de grado 11 que se gradúan, les envío un gran saludo y muchas felicidades por alcanzar este nuevo logro en sus vidas. Siéntanse orgullosos de este grado que les abrirá las puertas para seguir creciendo en lo académico y en lo personal. Como rector de la Universidad de La Sabana, me complace hacer un saludo muy especial a la promoción de estudiantes de colegios públicos y privados que se gradúan de bachilleros. Ante la calamidad caben dos actitudes, la frustración, la rebeldía, la protesta interior o exterior, ¿por qué me tocó a mí? ¿por qué no puedo graduarme como siempre lo había soñado? O la actitud más humana de personas con una formación integral como la que ustedes han recibido. Estimados graduandos, quiero extenderles un saludo de felicitación de parte de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación. Hoy ustedes se gradúan en un año muy difícil. Se gradúan no solo de bachilleros, sino también como parte de la generación que no se paralizó en un mundo que por momentos pareció detenerse. Hoy, este logro tan especial se lo debemos también a sus familias, gracias a que cada casa, cada vivienda se convirtió en una escuela. También a los docentes y directivos docentes que con su esfuerzo lograron llegar a ustedes a través de una pantalla, de unas guías, de un mensaje de texto, inclusive de una llamada telefónica. Hoy me quiero unir a esta especial celebración y felicitar a los jóvenes que lograron obtener su título de bachiller en un año que no ha sido fácil para nosotros. Que nos ha enfrentado a situaciones y retos hasta ahora desconocidos, pero que a su vez nos han enseñado cuán lejos podemos llegar de manera individual, pero también como sociedad. Esperamos que estructuren su proyecto de vida, tomando la educación como eje central y a la familia como piedra angular.